¿Qué tal amigos? Les habla John Efe, el presidente del Vallenato. Deseándole a todos ustedes una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Llenos de amor, de paz y alegría para toda la familia colombiana. Son los deseos de la Superior Estéreo y John Efe. ¡Ay ve! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!